¿Qué está pasando en Ermoa? ¿Qué está pasando en este pueblo que hay una plaga de cigarras o de mosquitos? ¿Qué pasa? ¿Brujería quizá? Es el tiempo, el tiempo que está habiendo. Yo creo que lloverá algo. Eres medio bruja tú, ¿eh? ¿Crees en el zodiaco? No. Hay cachos, un poquito, pero no, poquito, poquito. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Seguro que el del periódico lo escribe sentado en el váter. Dependiendo así como le venga, dice, pues tú, hoy vas a tener los intestinos tocados. Y mosquitos, mosquitos, quítame los mosquitos. ¿Están los vascos preparados para las predicciones del maestro John? ¿O debería decir Maisu John? Gema. ¿Tú crees en el tarot, Gema? Sí. Venga, hay mosquitos. Sí, sí, va a llover. Esto es... Tenemos que no llueva. Tenemos que limpiar esta energía que hay. ¡Ven un grito! A ver, dame tu mano. Elija una carta de la baraja. No la mire. Eh. Sota de copas. ¿De dónde viene usted? ¿Tomar una copita? Sí. El tarot lo sabe todo. Hombre, de... ¿Qué de mosquitos? ¿Cómo? Hay muchos mosquitos. Creo que esto se puede evitar limpiando el chakras. ¡Aaaaaaah! ¡Cago en esos! ¿Cómo te voy a cantar con esta voz de tenor que tengo, por favor? No, no, no. Venga. I was made for loving you, baby. Dale la vuelta. Vuelta. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo pequeño. Vamos a limpiarle el aura. Porque no estás bien. Te ha salido el sumo sacerdote. Vamos a... ¡Cármelo! ¡Fuera lo malo, dentro lo bueno! ¡Fuera lo malo, dentro lo bueno! Y así es como conseguimos ahuyentar todos los mosquitos, con Positivismo.